Hola amigos. Bienvenido a mi canal. Estoy en el canal con el resumen del episodio 16 del Juego de mi Destino. No olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir el vídeo antes de comenzar el vídeo. Disfruto ver. Ugur le dice a Emine la verdad. Emine pregunta por qué huyes de la policía. Buena suerte, abuela, no debí haberte dicho eso. Dice por favor no le digas nada a mi mamá. Zual Elin y Zemal se pelearon con Mayra Sille y hablamos. No creo que necesites ampliar. Zemal Zual dice que te vi mientras esperaba un taxi. Zual fue un inocente beso de buenas noches. Ayer hablamos con Mayr, lo dice. Zemal dice que no digo nada, la verdad saldrá a la luz. Zemal dice que no quiero que sepa la verdad. Espero que Elin creyera. Pero Zual dice que no se deje llevar por Mayr, el hombre dice que tiene hijos casados. Zual Elin, ¿no puedo explicarte? Mayr conoció a un hombre soltero así ya hace dos meses. Te digo que se casaron delante de nuestros ojos. ¿Por qué no crees? Dice que probablemente dijo tal mentira para estar contigo. El hombre Zual no necesita mentirme. Él me gusta mucho. ¿Por qué me engañas? No está casado. Te pido que no dejes que nadie se entere de esto. Enine recibe la información de identidad de Asille. En ese momento, llega Asille. Nergis le grita a Ugur, ¿cómo puedes decirle cómo hacerlo? Asille y Mayr entran. ¿Por qué gritas? le dice mi hija a su hermana. Estaba tratando de quitarle una palabra de la boca porque estaba aburrida, ¿sabes lo que hizo? Tu hijo le contó todo a la tía Emine. ¿Qué dijiste, Ugur? Mamá, yo también lo siento, se me escapó de la boca. ¿Qué dijiste, Ugur? Dice que le dije que escapamos de la policía y que mi hábil padre no es mi verdadero padre. Mayr dice que está bien hijo, no hay problema, yo me encargo. El juego no está roto. No se rompió por una vez. Pero él dice que se romperá si no le dices a otra persona. Le dice al asiático qué vamos a hacer. Mayr dice que hablaré con mi madre y me encargaré, no te preocupes. Mayr habla con Emine. Ugur no ha estado bien últimamente, ha estado construyendo muchas cosas en su cabeza. Este internet ha mezclado ficción y realidad, es algo muy malo. Ah, dice, él también me dijo esas cosas. Emma cree. Consigue una camiseta para Ahmed con Cemal Ugur. Juegan un partido en el jardín, luego viene Mayr. Ugur Baba dice que nunca he estado en un partido real, ¿me llevarás? Cemal dice que mañana hay partido nacional, vamos juntos. Mayr dice que tengo trabajo mañana, podemos ir otro día, está bien, hijo. Jamal, ocúpate de tu negocio. Dice que lo tomaré. Mayr dice que no, lo llevaré en otro momento, gracias. Ugur, pero papá dice que quiero ir. Mayr dice que no procrastinemos, hijo, te llevaré en otro momento. Cemal dice que irá por primera vez, lo llevaré. Por eso digo que Mayr debería ir a su primer partido con su padre, no con el hermano de Cemal. Ugur, pero papá dice que quería tanto. Mayr dice que está bien, no lo prolonguemos. Cemal, bien hecho, superpapá, mira, si vale la pena molestar a tus hijos, dice que es sólo para ti. Mayr Cemal dice que quiero tomar la decisión sobre mi propio hijo. ¿Qué pasó con Cemal, no te gustó el cuestionamiento de las decisiones del superpapá? Mayr, ¿qué tipo de estilo es este? ¿Cuál es tu problema conmigo? Jamal, quiero que seas el hombre, ¿de acuerdo? Él dice que no voy a aprender a ser un hombre hábil de ti, no cruces la línea. Jamal, sí, tú también aprenderás. Sé qué diablos estás haciendo aquí, superpadre, esposa perfecta. Por ejemplo, si quieres empezar desde allí anoche. Mayr dice, ¿qué te daré cuenta? Sé que engañaste a Cemal a Sille. Dile abiertamente que no lo amas, dice que te encuentras con otras mujeres afuera. Dice quién eres y me estás pidiendo cuentas. Vi a Cemal entrar en la habitación de Zual con una botella de vino en la mano. Mira, no digas que tenemos una reunión, dice. Mayr dice basta, lucharemos aquí ahora. A Sille viene y Mayr dice por qué estás durmiendo. Cemal dice que soy culpable otra vez, mira cómo eres. Mayr le cuenta todo a Sille. Dice que cuando me rechazaste, fui a Zual. No tienes una vida privada por nuestra culpa. Dice que tenemos que salir de aquí inmediatamente. Mayr dice que no quiero que vayas a ningún lado, dice a Sille. Para investigar a Emine a Sille, la policía entregó una identificación a sus conocidos. La policía llega a la mansión y le cuenta todo a Emine. Él le pregunta a Emine cómo la conoció, pero Emine dice que solicitó un trabajo y no dice la verdad. Emine le dice a Fikret que Asille es el asesino. Fikret, ¿dónde aprendiste eso? Ojalá no hubieras confundido a la policía. ¿Qué vamos a hacer con Fikret? Tu hijo Mayr quiere esconder a los niños. Sí, mamá, pero ella simplemente no quiere ocultarlo. Mi hermano dice que se enamoró de Asille. Mientras Zayde el en Cemal Raz y va a jugar cuánto conoces a su esposa, Asille y Mayr lo obligan a jugar. Cemal conoce todas las preguntas de Mayr. Cemal ve a Asille en la cocina. Tu color favorito es el azul, no bebes té caliente, nuestro sueño era abrir un albergue de todos modos. Nadie te conoce mejor que yo, Asille. Construye un barco de papel para Cemal Amet y se va. Mientras Elin y Amet juegan, el barco se descompone y Asille lo vuelve a hacer. Dice que te gustan mucho los barcos. Amet dice que sí, el nombre de mi barco es Nissan. Cada año, el 8 de abril, Elin se embarca a Cemal Amet y desaparece. Dice que no cuenta nada. Asille encuentra a Cemal en la playa. Dice que haces aquí. Asille saca un barco de su bolsillo y se lo da. Recuerdan hace 18 años. Cemal vuelve a arrojar un barco al agua. Pregunta qué son estos, Cemal. Estas son mis esperanzas, Asille. Una tía del orfanato dijo que mi familia me dejó en el orfanato y se fue en barco. Él dice, en caso de que no puedan encontrarme con mi mente infantil, construyo un barco y lo arrojo al agua todos los años el día que mi familia me deja. Asille Cemal dice que no estás solo, estoy aquí. Ese día, hace 18 años, Asille había comprado un té de frutas para Cemal. 18 años después, Asille ofrece comprar un té para Cemal. Elin entra en su habitación para preguntarle algo a Asille. No hay Asille, pero ella ve la cama en la habitación. Zaide llega y dice que están mintiendo por separado. Elin baja a la cocina y ve a Ugur. Dice que también dormiste al lado de tu madre. No, dice la cama de mi padre. Asille le dice a Cemal que ella era taxista cuando él se fue. Bien hecho, Cemal, quien le enseñó a mi Asille a conducir un automóvil. Como a Cemal Asille le encantan las canciones populares y el Saz, aprendió a tocar el Saz y cantar una canción. Zaide ve al oficial de bodas de Asille y Maire entreteniendo a los niños en el parque. Llama a Elin y dice que nos engañaron y tuvieron un matrimonio falso. Bienezual, Elin, tenía razón. Dice que tuvieron un matrimonio falso. Emine escucha. Elin entra en la cocina. Emine finge llorar. Elin pregunta qué pasó. Mi hija Maire y Asille tuvieron una boda falsa para que no estuviera triste. Dice que se conocieron hace dos meses. El dice por qué jugaron tal juego que todos somos adultos. Aquí Maire dice que se casó con una mujer rusa para quedarse en Rusia. Elin cree. ¿Cuándo caerás del lado de Maire Azual Asille? Es una persona tan perfecta. Si no vas a ser feliz, no estarás ocupado. Dice que salgamos de nosotros con Maire. Narciso se sienta en el jardín. Jamal se acerca a ella. ¿Qué, dice esa damita, estás aburrida de la fiesta? Sí, pero papá dice que no parecías aburrido en absoluto. Narciso, ¿te cuento un secreto? Pasamos dos horas con tu madre hoy sin peleas. Dice que me perdí mucho. Dice que extrañaba a mi madre. No, mi hija dice que quiere mucho a Maire. Yo también he cambiado mucho, también puedo ser un buen padre. Mi mamá no me dio una pequeña oportunidad, ¿qué debemos hacer? Narciso tuvo que decir padre. ¿Qué quieres decir con que ese Narciso obligó a Maire a elegir? Nergis, papá no quería que la habitación fuera así. Mi mamá dice que ella también te ama. Zemal llama a Asiye para que suba rápidamente. Ellen se da cuenta. ¿Qué pasó con Asiye? Dice Zemal de que vamos a hablar. ¿Por qué tuviste que elegir a Maire? Hablé con Narciso. Mi madre dijo que te ama, dijo que tenía que hacerlo, me puedes responder, ¿por qué tienes que hacerlo? Es alguien amenazante. Mientras Asiye obliga a Zemal para que salga alguien, entra Ellen. Él dice que ¿qué estás haciendo? Asiye dice que tenía dolor de cabeza, vendré ahora. Mientras Ellen pregunta si quieres medicina, ve a Zemal en el espejo. Hemos llegado al final del capítulo. Cuídate, adiós.